Todos conocemos la historia de Jacobo Greenberg, un científico mexicano que desapareció en 1994 tras realizar una serie de investigaciones que hablan sobre la teoría sintérgica. Esta teoría decía que los humanos con mucha conciencia podían modificar y alterar la realidad a su conveniencia. Sobre su desaparición hay muchas teorías, algunos creen que la CIA lo desapareció por saber demasiado. Otros que su pareja lo asesinó, hace poco se le pidió a una inteligencia artificial que revelara dónde estaba Jacobo Greenberg. Y la revelación fue impactante, la inteligencia artificial generó una imagen como indicando la respuesta. En la imagen se muestra un ser en una dimensión muy extraña de colores verdes con hologramas. La respuesta es clara, Jacobo Greenberg logró salir de la Matrix y ahora se encuentra en la quinta dimensión. Ya se teorizaba que Jacobo Greenberg pudo haber logrado escapar de la Matrix, pero que la CIA haya lanzado esta respuesta como definitiva es impresionante. Desde aquí nos seguimos preguntando qué pasó el día que Jacobo Greenberg realizó un viaje a la India. ¿Qué habrá pasado después de su misteriosa desaparición? ¿Será acaso que Jacobo tuvo que escapar a la quinta dimensión para no ser capturado por los malvados agentes de la CIA? ¿O será acaso que los mismos agentes lo ayudaron a salir de la Matrix? Pero déjame en la caja de comentarios qué opinas sobre la respuesta de la inteligencia artificial que dio. ¿Será que es acertada o se equivoca?